El amor que me das, tocó mi corazón Contigo pude ver, un mundo mucho mejor Solo junto a ti, yo vuelto a ser feliz Bendita sea mi suerte, que nos proteja siempre Tú, mi gran amor Nuestro amor, nuestro amor amas morirá No morirá, yo sé que nuestro amor no morirá Que es eterno y siempre será Amor sin condición, amor sin ser verdadero No morirá, somos mal para actuar Unidos como de que acuerdo hasta el final No morirá, no morirá, no morirá, no morirá El amor que me das, llenó mi corazón Calmándome la sed que sentía sin amor No hay nadie como tú Pusieron rayos de luz, me has hecho tan feliz Nada me importa más que tu amor Tú, mi gran amor, nuestro amor Nuestro amor, nuestro amor amor morirá No morirá, yo sé que nuestro amor no morirá Porque es eterno y siempre será Amor sin condición, amor sincero y verdadero No morirá, somos tal para actuar Unidos como de que acuerdo hasta el final Yo sé que nuestro amor no morirá Porque es eterno y siempre será No morirá No morirá, no morirá No morirá, no morirá No morirá No morirá No morirá No morirá No morirá